no lo podemos creer de cantante a asistente de belinda christian nodal no deja ni respirar a la princesa del pop mexicano de hecho ya le está hasta colocando el labial te contamos de qué se trata todo esto y porque ha causado tanto furor en todos los medios de comunicación por favor vayan a la cuenta de cristian nodal y le dicen que tanto dulce empalaga cristian nodal actualmente anda como un perrito faldero detrás de belinda y es que este hombre no la deja ni respirar a donde va belinda va el de hecho ya hay comentarios de que belinda tiene a cristian nodal como en el conde tiene a larry ramos es decir como un llaverito que no lo puede dejar en ningún lugar y obviamente siempre tiene que estar ahí metido a donde ella vaya todos sabemos que actualmente belinda forma parte de la voz kids donde es parte de los coach donde también sabemos que cristian nodal no fue invitado pero si tenemos muchísima información que estarían confirmando que cristian nodal está en estas grabaciones más presente que los mismos productores y no precisamente porque esté contratado por parte del programa sino que aquí les va la noticia porque cristian nodal resulta y acontece que ahorita le está haciendo a belinda como si fuera su asistente la consciente hasta más no poder y de hecho esto ya ha causado revuelo en muchos medios de comunicación una de las personas quien se pronunció al respecto y por supuesto criticando como siempre fue marta figuero a quien no dudó en describir la situación de la siguiente forma cristian nodal no es esta vez de los coach pero llega como larry con ninel llega con belinda en plan de novios a las grabaciones de la voz kids él anda como asistente delegada escolta que nadie se acerque que necesitas nivel que tengo sé aquí está tu agüita que ya se me despintó la boca le pasa el lipstick que tengo calor le echa aire esto fue lo que contó marta figueroa a través de su programa de hecho todos conocemos pues que cristian nodal está bastante enamorado de belinda pero por favor que alguien le diga a este niño que belinda se cansa rápido de ese tipo de tratos normalmente a lo que le gusta es que le den dinero casa joyas cristian nodal también está dando esto cierto mis amores hay muchos rumores también que cristian nodal está abandonando la carrera por estar detrás de belinda haciendo más su trabajo que de él de hecho a cristian nodal ya se ha comentado bastante que quizás en el próximo sencillo que este hombre saque no sea tan exitoso como todas sus canciones anteriores ya que la mayoría de los singles que saca cristian nodal pues son acerca del desamor de corazones rotos incluso uno de los últimos que fue de los más exitosos fue nace un borracho de hecho a cristian nodal le han preguntado bastante acerca de esta situación que cómo serán sus próximos proyectos dado que la situación sentimental en la que él se encuentra en este preciso instante pues es muy diferente a la que él se vaya cuando está escribiendo sus canciones cristian nodal nos acaba de confirmar pues que el trabajo y su vida sentimental son dos cosas aparte y que seguirá continuando ese hilo de canciones que se acerquen más hacia los despechos y hacia los licores definitivamente cristian nodal ha tocado un insight dentro de todos sus fanáticos y no lo piensa dejar simplemente por estar enamorado en esta oportunidad de hecho el próximo disco que cristian nodal sacará se llama hecho a la medida y uno de los comentarios que él hizo al respecto con esta noticia fue el siguiente hecho a la medida porque viene para los dolidos y enamorados mi música es una cosa y la vida personal es otra cosa no sé dónde es decir no nos preocupemos porque la música de nuestro nodal seguirá siendo la misma así que si ustedes escucharon eso pues les digo si les contaron mal cristian nodal no lo está llegando nos vemos en la próxima de famous close up y por supuesto espero aquí tus comentarios totalmente malévolos acerca de la situación de cristian y belinda nos vemos en la próxima de famous close up